Música Unos 55 mil córdobas necesitan con urgencia los responsables de la Cruz Roja Nicaragüense de la filial de la ciudad de Somoto, cabecera en el departamento de Madrid, para desplegar a unos 25 socorristas, entre permanentes y voluntarios, para dar cobertura al plan verano y a las actividades religiosas de Semana Santa. Nosotros estamos preparándonos todavía porque el mayor problema, el mayor problema que tiene para la ejecución del plan verano es el recurso financiero y el recurso económico. En este caso es mayor el recurso financiero de la necesidad, porque en este año nosotros, nuestro presupuesto de plan verano, plan playa, anda alrededor de 55 mil córdobas y se nos está haciendo difícil porque también nos estamos preparando con un curso nuevo de socorristas, para castrear socorristas graduados nuevos. ¿Qué instituciones ya tienen garantizadas? ¿Estarían apoyándolas ustedes? No, de momento, de momento, solo tenemos apoyo ofrecido de parte de la municipalidad, por parte de la alcaldesa. De Intur, este año no hemos recibido ninguna comunicación, e igual el año pasado tampoco no recibimos ni comunicación ni apoyo de parte de Intur, pero no sabemos el tiempo. Armando, ese fondo que ustedes requieren para activarse ahorita en el periodo de Semana Santa, ¿en qué se utiliza parte de ello? En alimentación, en el principal gasto, en la ejecución del plan verano es la alimentación de los muchachos. Recuerden que están todo el día. Y también en combustible, en avituallamiento, no los podemos mandar descalzos. Tienen que ir en chinelas, tienen que llevar chinelas, tienen que llevar su calzoneta, tienen que llevar su camiseta, tienen que llevar protectores solares. Todo eso es un gasto enorme de la Cruz Roja en Tragüenza. ¿Y la preparación que reciben estos muchachos, principalmente, cuál es? Lo que cubren plan verano, primeros auxilios, primeros auxilios y prácticas en lo que es un guarda vida, pues, que es lo que más se hace en esos días. También preparamos otros muchachos para que estén haciendo trabajo de concientización a la población, haciéndoles saber lo peligroso y lo no peligroso que puede ser ahí donde ellos están llegando. En el norte de la Segovia, Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Aragón Rodríguez.